Se viste bien, y se asegura de matar la liga aunque no la soporte Perfume Chanel, es su fragancia favorita la gente la reconoce Al piquete nunca le baja, no puedo mentir que la atención le llama No le venga con película ni drama, ella no es tan fácil para impresionarla Loca fue que llegue la noche, se hice pelo y el maquillaje En la truco todos la conocen, es que ella rompe con su flow salvaje Oh oh ah, oh oh ah, ella rompe con su flow salvaje Oh oh ah, oh oh ah, ella rompe con su flow salvaje El piquete nació con ella y ya es de estrella, ese es su sistema Por más que trate, ninguno la frena ni la parra En la discola más cotizada, toito le tira, ninguno le gana Yo sé que pa' ganarle es un proceso, yo loco por robarle un beso Quizás se moleste si yo me atrevo, pero la nota me dio con eso Y ya no aguanto más, y cuando tengo que esperar pa' poder probar Loca fue que llegue la noche, se hizo pelo y el maquillaje En la truco todos la conocen, es que ella rompe con su flow salvaje Oh oh ah, oh oh ah, ella rompe con su flow salvaje Oh oh ah, oh oh ah, ella rompe con su flow salvaje Tiene un flow tremendo, la plamiti como que me sorprendo Un piquete tan cabuque ni yo mismo entiendo Papá muy dura, debí esa cabeza completa No hay nadie en esta tierra que me la ponga inquieta Ella lo mueve y su pesa no se atreve Pues porque le conviene, pero sale a la calle loco y Kennedy Que con la intención de bajar la tensión Pero después que se prende nadie aguanta presión Si no gane pata, no le vengas con rodeo sin película Que no está pa' maquineo Se dejó del novio porque está en el peseteo Y lo que quiere es VIP botellero Loca fue que llegue la noche, se hizo pelo y el maquillaje En la truco todos la conocen, es que ella rompe con su flow salvaje Oh oh ah, oh oh ah, ella rompe con su flow salvaje Oh oh ah, oh oh ah, ella rompe con su flow salvaje Santana de Golden Boy, melodía de horror Baby Rasta y Gringo, con Pancho y Caste